El ministro de salud, Francisco Alaví, confirmó este jueves la detección del primer caso de fluorona en El Salvador, en un niño de 5 años de edad. El día de ayer se detectó a través del laboratorio nacional, pues no quiere decir que no pudiese existir antes o que no tuviéramos en este momento más casos, se ha detectado actualmente en un niño de 5 años el paralelo de influenza H3N2 y se tiene también el tema de COVID-19. La convivencia de ambas enfermedades en paralelo, lo cual se conocía a nivel internacional y se ha descrito como fluorona. Estas declaraciones se dan apenas un día después que Alaví admitiera que tenían confirmación de la presencia de la variante Omicron desde diciembre pasado, pese a que el martes había dicho que no tenían información. El titular de salud no descarta que puedan haber más casos de fluorona entre la población. A pesar de esto, y en la circulación de Omicron junto con el ascenso de los casos, el ministro descartó endurecer las restricciones de bioseguridad para ingresar al país. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Maya.